La Junta concluyó ya el cómputo a nivel senatorial, la Junta Central Electoral, también aquí hubo muchas, bueno, no diría sorpresas, pero el PLD no esperaba esto, no esperaba esta situación. Ahí vemos ya en ese cuadro el Distrito Nacional, está Farideh Raful, la Altagracia Virgilio Sedano, que tumbó a un cacique, amable Aristi Castro, Aso Alía Díaz, Bauruco Melania Salvador, Barahona José del Castillo Sabiñón, Dajabón David Sosa, la provincia Duarte Franklin Romero, en el Seibo Santiago Zorrilla, Elías Piña, Iván Lorenzo, Espaillat Carlos Gómez, Atomayor Cristóbal Castillo, Independencia Valentín Medrano, la romana Iván Silva, la vega Rogelio Genao, y así sucesivamente. Ahí está. El porcentaje más alto, 68.8%, lo logró Eduardo Estrella en Santiago, candidato de Dominicanos por el Cambio y apoyado por otros partidos, incluyendo al PRM, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista y el Partido Humanista Dominicano. Eduardo Estrella fue el más votado de los senadores, con un 68.8%. Estrella derrotó a su principal contrincante, el actual senador Julio César Valentín Giminián. Otro que logró un alto porcentaje fue Ricardo de los Santos, electo senador por el PRM en Sánchez Ramírez, y quien ganó con el 67.2% de los votos. En la provincia de Duarte, Franklin Romero, senador electo por el PRM, obtuvo 65.6%. El cantante Héctor Acosta, por Monseñor Noel, también del PRM, alcanzó el 64.7% de los votos. Los actuales senadores y electos, para repetir en el cargo, son Santiago Zorrilla, elegido en el Seibo, logró 63.63%. Y Félix Bautista, por San Juan, obtuvo un 62.4%. Ahí está. Tenemos al senador que ya incluso se perfila como el próximo presidente del Senado de la República, el señor Eduardo Estrella.